¿Qué es el cambio de clima? Cuando baja la temperatura hay dos cosas que suceden, una en el medio ambiente y otra en nosotros. En el medio ambiente todas las personas estamos más encerrados, hay gente que tiene infección, con lo cual nos contagiamos porque estamos en un lugar cerrados, muchos con virus y bacterias en el aire. Solución, bueno, ventilar, ventilar, que se abra una puerta o una ventana, ventilar con frecuencia, pero saber que el ambiente ya va a tener más posibilidad de contagio. La segunda es lo que nos pasa a nosotros. Cuando la temperatura baja a usted le suceden dos cosas. La primera, su sistema inmunológico, es decir, esas células que se llaman los linfocitos, disminuyen en capacidad, en resistencia. Hay cierto grado de inmunosupresión cuando de golpe viene el frío y si hay gérmenes, bacterias y virus dando vuelta, es más probable que yo me enferme. ¿De qué? Faringitis, laringitis, otitis, traqueitis, bronquitis, incluso neumonías. Por el otro lado, con el frío, inmediatamente unos pelitos que están en nuestro sistema respiratorio, en los bronquios y en la tráquea, que se llaman cilias, que tiran siempre el moco y las bacterias para afuera, se empiezan a congelar, por decirlo metafóricamente, se mueven menos, entonces barren menos el árbol bronquial. Por estos motivos, cuando de golpe viene el frío, usted tiene que saber que viene el frío y los gérmenes. Cuídese. Espero que haya resultado de interés y particularmente de utilidad.